¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo podcast, a un nuevo encuentro con la historia y mucho más. Quien les saluda, Joel Benhabib, les da la bienvenida a este encuentro cada semana. Cada lunes 8 de la noche, hora de España, pueden escuchar mi espacio sobre la historia y temas realmente interesantes como el que vamos a tratar en el podcast de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el hinduismo en busca de la liberación. Realmente un tema muy interesante donde vamos a comentar algunos aspectos fundamentales de esta religión que tiene tanta prominencia en la India. Una religión que tiene aproximadamente más de mil millones de practicantes alrededor del mundo. Vamos a hablar acerca de las raíces del hinduismo. Hablaremos un poco también sobre su mitología, sobre los libros sagrados, diferentes dioses, diferentes observancias, creencias y un poquito también de toda la historia conectada con el surgimiento y la expansión de esta religión y de sus doctrinas. Pero antes de comenzar, como siempre, les quiero invitar a que me escuchen en la radio. Pueden visitar la página web de www.laradiodelahistoria.com y también pueden seguir el espacio en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram con el hashtag de IstoMisterio. Así que entrando ya en el tema del podcast de hoy, el hinduismo. En cuanto al hinduismo, podemos citar lo que comentó cierto investigador al respecto cuando afirmó que en la sociedad hindú, lo primero que como costumbre religiosa hacen las personas por la mañana es bañarse en un río cercano o en casa si no viven cerca de un río o de un arroyo. Creen que eso les comunica santidad. Entonces, todavía sin haber desayunado, van al templo de la comunidad y ofrecen flores y alimentos al dios local. Algunos lavan incluso al ídolo y lo decoran con polvo rojo y amarillo. En casi todo hogar, hay un rincón o hasta una habitación donde se adora al dios favorito de la familia. Un dios popular, en algunos lugares, es el que se conoce como Ganesa, el dios elefante. La gente le ora especialmente por buena fortuna, pues se le conoce como removedor de obstáculos. En otros lugares, quizás se dé primer lugar en la devoción a Krishna, Rama, Shiva, Durga o a otra deidad. Y es que estamos viendo que en el hinduismo nos encontramos con una variedad de dioses. La pregunta primaria que deberíamos hacernos es entonces, ¿qué es el hinduismo? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo podríamos definir a esta religión, a este conjunto de creencias? Bueno, lo cierto es que es realmente complicado dar una definición específica en cuanto a esto. El hinduismo realmente, podríamos decir que es un camino, es una forma diferente de entender la vida, completamente diferente a lo que se entiende en el mundo occidental. Realmente, podríamos decir que en occidente, la gente normalmente ve la vida de manera cronológica, ¿no? Sucesos que se van continuando a través de la historia. Pero para los hindúes es diferente. Los hindúes ven la vida como un ciclo que se repite a sí mismo constantemente. Por tanto, la historia humana en este sentido no tiene tanta relevancia, sino que es un ciclo constante que se va repitiendo y se repite y se repite. Por tanto, según han intentado algunos de explicar, se nos habla de que se podría decir de que el hinduismo es un conglomerado de creencias e instituciones que se han presentado desde cuando se compusieron sus antiguas y sagradas escrituras, en este caso, los Vedas. Y, realmente, también podríamos decir de que el hinduismo es la lealtad o la adoración a los dioses Vishnu o Shiva, a la diosa Shakti o a las encarnaciones o aspectos cónyuges o progenies de estos. Hay en el hinduismo alrededor de 330 millones de dioses. Y es interesante que, aunque en el hinduismo se adore a tantos dioses, y vuelvo a repetir, 330 millones de dioses, se afirma, dice el hinduismo, que ellos no son politeístas. Y en cuanto a esto, que parece ser una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser que tienen tantos dioses y ellos dicen que no son politeístas? Dicen más bien que son monoteístas. ¿Cómo puede ser tal cosa? Bueno, cierto escritor de la India aclaró este punto cuando dice, los hindúes no son politeístas. El hinduismo habla de un solo dios. Los diferentes dioses y diosas del panteón hindú solo representan los poderes y funciones de un solo dios supremo en el mundo manifiesto. O sea que para el hinduismo existe un solo dios y todos estos millones de dioses son simplemente manifestaciones de este dios en diferentes momentos de la realidad o del mundo físico. Esto es una creencia también que la encontramos también en varias religiones. Y vamos a adentrarnos incluso más adelante, cuando vamos a hablar y explicaremos en cuanto a la trinidad de dioses que también creen los hindúes, que otra vez, según esta creencia, pues se trata de un solo dios que se manifiesta en tres dioses o de tres maneras diferentes, pero que forman una unidad y que también por extensión tenemos a todos estos millones de dioses. En el hinduismo no existe tampoco jerarquía sacerdotal ni agencia gobernante. Sin embargo, sí tiene lo que se llama swamis o maestros y gurús o guías espirituales. Es interesante que aclaremos y expliquemos que este término o nombre, hinduismo, realmente ese no es el nombre de su religión. Ellos llaman a su fe Sanatana Dharma. El nombre hinduismo simplemente es una invención europea que dieron los europeos cuando entraron en contacto con la India y con sus creencias, le pusieron a estas creencias hinduismo. Pero ellos se llaman a sí mismos o llaman a su religión Sanatana Dharma, que significa ley eterna u orden eterno. Podríamos también decir que el hinduismo es en realidad un término abarcador que describe muchísimas religiones y sectas conocidas como Sampradayas que se han desarrollado y que han florecido durante miles de años a la sombra de la compleja mitología hindú desde la antigüedad. Se nos habla de que realmente la mitología de la India es realmente muy complicada. Imagínense con más de 300 o 330 millones de dioses qué cantidad de historias y mitología puede haber aquí. Realmente es muy abarcadora. Se nos habla de que, y es conocido, de que las raíces antiguas del hinduismo están precisamente en la India. Y allí es donde se concentró y floreció el hinduismo. La pregunta es por qué. ¿Por qué en la India y no en otro lugar? En cuanto a esto, se han hecho diferentes investigaciones. Los historiadores, arqueólogos, han tratado de explicar, nos dicen, que el hinduismo es un conjunto de creencias muy antiguo, de más de 3.500 años de antigüedad, dicen algunos. Y que ocurrió que por aquella época un grupo de personas se trasladó desde el noroeste del Valle del Indo. Y se asentó en estas zonas que hoy conocemos como Pakistán y la India. Y se nos habla de que es probable, dicen otros peritos, algunos investigadores, que las ideas religiosas de estos inmigrantes probablemente venían de la antigua Persia, de la antigua, lo que hoy se conoce como Irán, y también de la antigua Babilonia. De hecho, encontramos entre las historias y mitologías hindúes la famosa también historia del diluvio, que es común en estas mitologías babilónicas, y la encontramos también en diferentes culturas. Por tanto, ahora la pregunta que podríamos plantearnos es, ¿Según esta forma, o qué forma de religión es la que se practicaba en el Valle del Indo antes de la llegada de estos inmigrantes que poblaron estas zonas? Cierto arqueólogo, llamado John Marshall, él menciona, y da una explicación en cuanto a esta religión primaria del lugar, antes de que se mezclara con otra serie de creencias que se fueron incorporando. Este arqueólogo, Marshall, él afirma de que había una gran diosa madre, a la que se representaba con figuras femeninas embarazadas. La mayoría de estas figuras, representaciones de mujeres desnudas, de una mujer desnuda con collares altos y la cabeza cubierta. Después viene el dios varón. Fácilmente se reconoce como prototipo del histórico Shiva, que es uno de los dioses hindúes, y este probablemente sería la raíz donde viene esta creencia en Shiva, ya cuando se formó luego el hinduismo. Y se representa sentado con las plantas de los pies tocándose, y también con el órgano sexual en erección, lo que hace recordar el culto del lingam o falus, o en este caso, el órgano reproductor masculino. Y este dios varón está rodeado de animales, y en este caso, se representa el título que se le da a Shiva, de señor de las fieras. Abundan entonces las representaciones de los órganos sexuales masculino y femenino, según lo que señala, se puede observar entonces el culto hacia el lingam o el culto hacia el falus, el órgano reproductor masculino, y la yoni de Shiva y su esposa. Esto según nos habla realmente en diferentes fuentes, y este arqueólogo Marshall explica, explicó en su momento, y se ha puesto por escrito por los diferentes investigadores. Por tanto, es interesante que hasta el día de hoy, se reverencia a este dios hindú, conocido como Shiva, se reverencia como el dios de la fecundidad, el dios del falo, o del órgano reproductor, en este caso masculino, porque es un dios masculino. Es interesante que hay otra explicación al respecto, en cuanto a las creencias antiguas de esta gente, de este sitio, antes de que apareciese como tal religión hindú. Y es que hay un erudito indio, llamado Swami Sankaranda, que no concuerda con la interpretación de Marshall. Él declara y dice que al principio, las piedras veneradas, algunas conocidas como Sivalinga, eran símbolos del fuego del cielo, o del sol, y el fuego del sol, los rayos, etcétera, etcétera. Y él razona de que el culto sexual que se desarrolló luego, no comenzó como un culto religioso. O sea que, aunque es un culto en cuanto a la fertilidad, parece ser, según esta otra investigación, probablemente se desarrollaría más tarde. Y es que, con el tiempo, las creencias, los mitos, las leyendas de la India, se pusieron por escrito, y hoy forman parte de los escritos sagrados del hinduismo. Aunque estas obras sagradas, realmente son muy extensas, y en realidad tampoco presentan una doctrina como tal, un dogma hindú unificado, sino que son un montón de diferentes creencias, diferentes escuelas del pensamiento, dentro del hinduismo que, ya menciono, hay diferentes escuelas de pensamiento. Ahora, ¿cuáles son los escritos sagrados del hinduismo? Bueno, los escritos más antiguos son los Vedas. Es una colección de oraciones e himnos, conocidos como Rigveda, el Samaveda, el Yajurveda, y el Atarbaveda. Esto, según se nos habla, se compusieron durante varios siglos, y para el año 900, antes de nuestra era, estaban completos. Los Vedas se nos dice que añadieron después otros escritos, entre ellos los conocidos como Brahmanas o Upanishads. Los Brahmanas especificaban ritos y sacrificios, tanto domésticos, en el hogar, como públicos, y explican detalladamente el significado profundo que tienen. Se nos habla de que probablemente se escribieron cerca del año 300, antes de la era común. Se nos explica también de que los Upanishads, que literalmente es una palabra que significa sesiones cerca de un maestro, y hay otro nombre por el que se le conoce, se le conoce como Vedanta. Son escritos, o fueron escritos, hacia el año 600, al 300, antes de nuestra era, y son tratados que dan las razones para todo pensamiento y acción, según la filosofía hindú. Por ejemplo, las doctrinas del Samsara, o sea, la transmigración del alma, la reencarnación, y también la doctrina del Karma, que es la creencia de que uno ha hecho algo en una existencia anterior, y que es la causa de su situación actual en la vida en este mundo en que se encuentra en el presente. También encontramos otros montones de escritos, como los Puranas, una serie de historias alegóricas, y de dioses y de héroes hindúes, epopeyas como el Ramayana y el Mahabharata. Se nos habla también de este señor Rama, el más glorioso de los personajes de la literatura sagrada, el Ramayana, se nos habla de que es uno de los escritos más populares entre los hindúes, y es de alrededor del siglo IV antes de nuestra era. Ahí se narra la historia del héroe Rama, o Ramachandra, a quien los hindúes ven como hijo, hermano, y esposo modelo. Se le considera el séptimo avatar, o sea, la encarnación de Vishnu, y su nombre suele invocarse como saludo. Se nos habla de que según Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Bhagavad Gita, que es parte del Mahabharata, es la instrucción suprema de la moralidad. O sea, en este texto, el Bhagavad Gita se considera como la instrucción suprema de la moralidad. Las instrucciones que ahí se contienen en este libro, el Bhagavad Gita, pues realmente es significativo, y es una serie de códigos, de normas morales, de cómo vivir, y la última instrucción del Bhagavad Gita, la más importante de todas, de esta moralidad y de la religión, es la de rendirse completamente a Krishna, a este Dios. Es interesante, y esto lo cuento como una anécdota, que realmente el año pasado estuve visitando California, Los Ángeles, estuve por Los Ángeles, y resulta ser de que cuando estuve visitando el Observatorio Griffith, cerca de Hollywood, pues al ascender allí al observatorio, había ciertas personas, y entre ellos había un señor americano, pero por la vestimenta, se veía de que practicaba el hinduismo, y tenía una mesa con diferentes libros, y es interesante de que, el hombre hablaba hasta diferentes idiomas, hasta castellano, inglés, y un montón de idiomas, tenía libros hasta en árabe, y el hombre pues, estaba obsequiándole libros a la gente, en cuanto a esta religión, y entre los libros que pues me obsequió, estaba precisamente el Bhagavad Gita, y da la casualidad de que, luego de que concluyó este viaje, y regresé a la Universidad del Sur de la Florida, en Estados Unidos, pues me encuentro que también había una señora, americana también, vestida como vestimenta de la India, y estaba también dando el Bhagavad Gita, y me entregó otros libros, este texto sagrado del hinduismo, y menciono esto, porque es interesante, de que es una religión, que otra vez, que normalmente la asociamos, con la India, con la gente de la India, los indios, pero vemos que incluso, se ha expandido, y encontramos personas, en diferentes lugares, americanos incluso, de todo tipo de personas, que han abrazado también esta fe, y que de hecho, al parecer, pues van repartiendo, una serie de tratados, y de libros, y menciono esto, como dato curioso, haciendo mención, ya que estamos hablando, del Bhagavad Gita, y de sus, mencionando de que es un código, de moralidad suprema, el Bhagavad Gita, realmente la traducción, sería como canto celeste, y algunos lo consideran, como la joya, de la sabiduría espiritual, de la India, se nos habla de que, a este respecto, es una conversación, en el campo de batalla, entre el señor Krishna, la personalidad suprema, de la divinidad, y Arjuna, que es su amigo íntimo, y devoto, a quien él instruye, en la ciencia, para maximizar, su potencialidad, ahora, cuáles son algunas, de las enseñanzas, conductas, que podemos encontrar, en el hinduismo, hay un concepto, que se llama, Ainsha, o Ainsha, que es, el concepto, de la no violencia, según esta filosofía, supone que los hindúes, perdón, se supone que los hindúes, no pueden, no deben matar, a otras criaturas, ni que sean violentos, siquiera con ellas, por lo cual, los hindúes, veneran, a algunos animales, como por ejemplo, las vacas, las serpientes, y los monos, y de hecho, los consideran, como dioses también, por tanto, vemos aquí, un respeto, que se puede observar, en cuanto, a los animales, que consideran sagrados, y encontramos, diferentes escuelas, y sectas, por ejemplo, el jainismo, que, esto es dentro del hinduismo, esta escuela, o secta, llamada jainismo, que, también incluso, son tan extremos, que usan una especie, de máscara, para evitar, accidentalmente, tragarse ningún insecto, imagínense, mostrando la piedad, de estas personas, también hay otra, digamos, que otro grupo importante, que son los famosos, sikhs, o sikhs, que se les conoce, por su tradición, en este caso, de guerreros, y, aunque, el, el sikhismo, es una mezcla, de hinduismo, con islam, una religión, que surgió, en el siglo, 16 aproximadamente, otro aspecto, universalmente conocido, del hinduismo, es lo que se conoce, como barna, o sistema de castas, que divide, a la sociedad, india, rigurosamente, en clases, y, se nos habla, de que, según esto, pues, en la india, la persona, nace dentro de un sistema, de castas, un sistema rígido, donde no hay manera, de salirse de él, además, el indio, la persona, el observante, tampoco quiere salirse del sistema, porque, según la creencia, eso está predeterminado, es algo de lo cual, no se puede escapar, en la vida, y es el resultado, de lo que hizo, en una existencia anterior, o sea, es el karma, que le cayó, le corresponde, a cada individuo, a cada persona, ahora, de donde vino, esta creencia, del sistema de castas, o de división, de clases, en la sociedad, también, encontramos esto, en la mitología, antigua, se nos habla, en la mitología hindú, donde se dice, que, principalmente, habían, cuatro castas principales, basadas, en las partes del cuerpo, de una deidad, llamada Purusa, que es la figura paternal, en los orígenes, de la humanidad, luego, se nos dice, que los brahmanes, o sacerdotales, la casta superior, pues, se originaron, en la boca de Purusa, que es la parte más elevada, la clase gobernante, o guerrera, llamada chatria, o rayanja, vino de los brazos, de esta deidad, la clase de los mercaderes, y de los agricultores, llamados bahicias, vino de los muslos, una casta inferior, conocido como los sudras, o la clase trabajadora, provino de la parte inferior del cuerpo, o sea, de los pies, a través de los siglos, también podemos decir, de que, llegaron a existir, muchísimas otras castas, que se fueron agregando, entre ellos, por ejemplo, los parias, o los intocables, también son otro grupo, los intocables, que son personas que, todo el mundo se aleja de ellos, porque dicen que pertenecen al dios Vishnu, se nos habla de que, estas castas, incluso se multiplicaron, ya les decía, con, en cuanto a profesión, artesanía, de la sociedad, bueno, el asunto es que, este sistema de castas, todavía se mantiene, al día de hoy, y es interesante, de que, este sistema de castas, o barna, significa color, y es que, también se dividen, las personas, de acuerdo al color, raza, es interesante, esta división, que, que practican, desde tanto tiempo, antiguo, en la India, y que cada cual, está estructurado, ya les menciono, que nadie puede salirse, de ese sistema, técnicamente, nadie tampoco, se quiere salir, está esta clase, de los brahmans, de los sacerdotes, que están al frente, luego la clase guerrera, la clase trabajadora, y demás, y demás, como que a cada cual, le corresponde, su sitio en la sociedad, y cada persona, asume, su rol, y su papel, de acuerdo, a como ha nacido, en esta vida, otra, creencia, fundamental, es la de, el ciclo de la existencia, y es que, según se nos habla, esto es la, enseñanza del karma, este es el principio, de toda la acción, se nos dice, que toda acción, tiene sus consecuencias, deseables, o indeseables, y que determina, la existencia, la existencia, del alma, que transmigra, o reencarna, o sea, para que expliquemos, un poquito esto, según la creencia, de los hindúes, el alma, es inmortal, es esencial, para la enseñanza, del karma, esta creencia, y el karma, es lo que hace, que el punto de vista, hindú, del alma, difiera, un poco, de otras creencias, por ejemplo, en el hinduismo, se cree, de que, el alma personal, llamada Jiva, o Pran, pasa por muchas, reencarnaciones, y quizá, incluso puede pasar, por algo parecido, a lo que se llama, como un infierno, por ejemplo, pero la idea, es que tiene esa alma, que esforzarse, por unirse, con la realidad suprema, que se conoce, como Brahman, o Bran, que no hay que confundirlo, esto con el dios, que tienen ellos, que se llama Brahma, y esto difiere, un poco, por ejemplo, a la creencia, que podíamos encontrar, por ejemplo, en el cristianismo, donde hay una creencia, de cielo, la gente que puede ir al cielo, está el infierno, y está el purgatorio, o el limbo, ahí de intermedio, por ejemplo, y por ejemplo, en cuanto a la creencia, del infierno, se dice, se afirma, por ejemplo, de que la persona puede, si no va al cielo, pues va al infierno, atormentada eternamente, este no es el caso, del hinduismo, en el hinduismo, hay una serie de castigos, por la que pasa el alma, no todas las almas, pero puede ser que esa alma, si tiene que ser purificada, pase por una serie de castigos, pero no eternamente, y esta es la diferencia, sino que es por cierto tiempo, hasta que, pues se purifica, y pasa, hasta que, el objetivo es, unirse con la realidad suprema, y el objetivo mayor, por supuesto, es romper este karma, o romper ese ciclo, de reencarnación constante, en la tierra, con tanto sufrimiento, y desgracia, que ocurre en el ser humano, también encontramos, en cuanto a esta enseñanza, del karma, es que los hindúes, tienden a ser fatalistas, los hindúes, creen que la situación, y la condición actual, de la persona, es el resultado, de una existencia anterior, y por lo tanto, merecida, lo que le pasa, sea bueno o malo, por tanto, el hindú, puede tratar de comportarse, lo mejor que pueda, para que en la próxima existencia, la vida le sea un poquito, más llevadera, podríamos decir, un poquito más fácil, de acuerdo a la creencia de ellos, por tanto, esto es resultado, según ellos, de la ley, de causa y efecto, con relación, con relación, a su existencia previa, así que, esto se basa, en el principio, de que, pues la persona cosecha, lo que ha sembrado, en una existencia anterior, y según, se nos habla, de que, por supuesto, todo esto, está conectado, con la creencia, de que el alma es inmortal, y puede ser, de que, luego, de que la persona fallezca, digamos, y en una próxima vida, esa alma, se puede encarnar, puede ser, que se encarne nuevamente, en un ser humano, o puede ser, que se encarne, en un animal, o en un vegetal, sea, que son diferentes, formas de existencia, de acuerdo al castigo, que le puede, venir a esa alma, de acuerdo, a las cosas que hizo, en su vida previa, entonces, cuál es el objetivo final, de la fe, de la creencia hindú, pues ya les decía, es lo que se llama, la creencia, o lograr lo que se llama, moxa, que es la liberación, de la rueda, de la reencarnación, por tanto, es como el escape, de la existencia corporal, pero no por el cuerpo, sino por el alma, el alma tiene que ser liberada, de esta rueda constante, de reencarnaciones, y, esa es la meta, de todos los, practicantes del hinduismo, liberarse, de, de esta reencarnación, constante, por ello, es que en el hinduismo, el suceso, más importante, de su vida, es precisamente, la muerte, porque en el momento, de morir, es cuando se decide, por fin, es la expectación, si por fin reencarno, otra vez, o ha sido finalmente, liberado, y esa alma, esa alma está ahora en paz, en unión con la máxima deidad suprema, como ya habíamos mencionado, y, ahora, ¿cómo se logra esto? ¿qué hay que hacer? bueno, el asunto es que, se siguen diferentes caminos, para lograr esta, romper el ciclo de la reencarnación, y liberar al alma de esta, condena eterna, podríamos decir, estos diferentes caminos, se logran a través de la observancia, o, la adoración de diferentes deidades, diferentes dioses, ya decíamos, que el hinduismo, tiene millones de dioses, y en el panteón hindú, pues, encontramos, una variedad de dioses, hay diferentes sectas, sectas dentro del hinduismo, ya le decíamos, y, realmente, tres de los dioses, más prominentes, componen, lo que los hindúes, llaman, el trimurti, o sea, una trinidad, o triada de dioses, esta trinidad, en la que creen los hindúes, consiste de, un dios llamado Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el preservador, y Shiva, que es el destructor, y cada uno tiene, por lo menos, una esposa, o consorte, y, pues, ahí se explica, ¿no?, que Brahma, está casado con Sarasuti, la diosa del conocimiento, Vishnu, está casado con Lakshmi, que fue su primera esposa, la primera esposa de Shiva, está, se nos habla de que, perdón, Vishnu, está casado con Lakshmi, pero dice que tuvo una primera esposa, llamada Sati, que cometió suicidio, y es interesante, que debido a esta creencia, esta primera esposa, que se dice que fue la primera mujer, que entró en el fuego del sacrificio, debido a esto, es interesante, de que en la, como esto viene de la mitología hindú, pues por ello, en el hinduismo, cuando, digamos, que un hombre muere, la, su esposa, la viuda, pues, muchas de ellas, se sacrifican, sobre la pira funeraria, de su esposo, es una práctica, de que, es cierto, de que hoy día es ilegal, pero en la antigüedad, se practicaba, y es a imitación, de lo que hacía esa diosa, que se, supuestamente, cometió suicidio, pues, en la antigüedad, si el hombre muría, la, la viuda, cuando quemaban el cadáver, pues, pues se lanzaba también, a las llamas, ya les decía, que está prohibido hoy, pero en el pasado, es algo que se practicaba, también hay que decir, que Shiva, tiene otra esposa, que se conoce, por varios nombres, o títulos, y que puede ser benigna, o en su forma benigna, se la conoce como Barbati, pero también, en su forma malévola, se la conoce como, la diosa Kali, y esta diosa Kali, también es conocida, o se ha escuchado también, en occidente, en las películas también, por ejemplo, en Indiana Jones, y esta serie de, de documentales, también se habla sobre, esta diosa Kali, que infunde muchísimo, terror, es interesante, de que ya les decía, de que, en el hinduismo, se crea en esta trinidad, como ya les decía, pero, aunque, tenemos aquí, tres miembros, de la triada, en realidad, se le considera, a ese ser, se le considera, parte de ese ser, y a todos los demás dioses, se le ve como, manifestaciones diferentes, o sea que, encontramos a tres dioses, principales, como ya les decía, tenemos al dios, Brahma, el creador, Vishnu, y a Shiva, y aunque son tres dioses, el concepto, según los hindúes, es que son tres dioses, en uno, son tres dioses, pero en realidad, es como si fuese uno solo, por eso es que ellos afirman, ser monoteístas, según ellos, y esto es un concepto, que tampoco es raro, porque lo encontramos, curiosamente, en las trinidades, por ejemplo, en la antigüedad, en Egipto, creían una trinidad, de Horus, Osiris, también, encontramos trinidades, de dioses, en Babilonia, encontramos también, por ejemplo, trinidad también, en el cristianismo, una serie de trinidades, en diferentes culturas, y pueblos, pero lo interesante del hinduismo, es que, ellos tienen esta trinidad, con tres dioses principales, y los demás millones de dioses, pues simplemente, son diferentes manifestaciones, de estos, de este dios primario, que es tres al mismo tiempo, y es una deidad, que abraza todo, o abarca todo, y por eso, es que, si este dios abarca todo, pues por eso, es que los hindúes, técnicamente, pueden servir a millones de dioses, y en realidad, es como si sirvieran a un solo dios, a un solo dios supremo, de acuerdo a la teología, que tienen los hindúes, ¿no? Y, este dios, que ellos lo llaman, o consideran, como un único dios verdadero, puede tomar muchas formas, masculina, femenina, incluso animales, por ello es que, ya les decía, algunos, expertos, eruditos, en el hinduismo, dicen, bueno, el hinduismo, no es politeísta, sino que es monoteísta, de acuerdo a esta, creencia, o esta explicación, que dan ellos, un poco difícil de comprender, pero ya les decía, que no es raro, porque algo similar, de esta trinidad, la encontramos en muchas religiones, antiguas, y modernas, ahora, en cuanto, a estos dioses principales, ya hemos hablado, uno de ellos es Vishnu, que es la deidad solar y cósmica, que es el centro de la adoración, de los seguidores del vaivinismo, vainavismo, o Vishnubismo, como se le conoce, y este Vishnu, aparece bajo diez avatares, o encarnaciones, entre ellos, Rama, Krishna, y Buda, porque se dice, y es interesante aquí también apuntar, que, según se afirma, este Vishnu, va a haber un décimo y futuro avatar, o avatar, que es el que se llama, el de Kalki Avatara, que se pinta, como un magnífico joven, que monta un gran caballo blanco, con una espada parecida a un meteoro, que hace llover muerte y destrucción, por todas partes, su venida, restablecerá la justicia en la tierra, y marcará el regreso de una era de pureza e inocencia. Realmente es fascinante, muy interesante, las creencias de estos hindúes, que otra vez, vemos aquí una serie de conexiones y similaridades, con ciertas creencias también que encontramos en Occidente. También, ya les decía que este dios Shiva, también se le da adoración mediante lo que se llama el lingam, o la representación fálica del órgano reproductor masculino. El hinduismo también tiene una diosa suprema, que puede ser o atractiva o horrible, depende, esta diosa Kali, en la forma agradable se la conoce como Parvati o Uma, pero en la forma aterradora se la conoce como Durga o la diosa Kali, que es una diosa sanguinaria, que se deleita en los sacrificios sangrientos. También, podemos decir que en el hinduismo existen, no solamente animales sagrados, tienen también un río que es sagrado, y es el Ganges, que se llama como Ganga Ma, o Madre Ganga, como lo llaman los devotos. Se dice que, hay toda una mitología de cómo surgió este río, y se dicen que aquellos que se bañan, o se bañan en el río, sus pecados son perdonados, la persona se purifica, y queda limpia de toda realmente impureza espiritual. Aunque los científicos hoy en día advierten de los peligros de bañarse en esas aguas, porque el agua está muy contaminada de residuos que encontramos, sustancias químicas, incluso los cadáveres, porque se nos habla de que se arroban cadáveres a ese río, se nos habla de cuando la persona muere, por ejemplo, se hacen una serie de piras a orillas del río, y se nos habla de que se esparcen las cenizas sobre las aguas, y otros creen que así se garantiza la felicidad eterna para el alma del difunto, y los que son demasiado pobres para pagar una pira funeraria, sencillamente empujan el cuerpo con su mortaja, en su mortaja, al río, donde es devorado por las aves de carroña, o simplemente se descompone con el paso del tiempo. El asunto es que este río se considera sagrado, incluso la gente se baña allí, les decía, se purifican allí, incluso muchos beben de esa agua, pero científicamente se advierte de que es muy peligroso por la contaminación que se encuentra en ese río. Ya les he mencionado un poco acerca de este concepto de la creencia de la inmortalidad del alma, de esta creencia de que algo similar a lo que en occidente podríamos llamar un infierno, pero en realidad no es un infierno, sino que es un estado de purificación momentáneo, no es eterno, sino que es solamente cierto momento en que el alma tiene que purificarse, y demás y demás. Entonces, para resumir, podríamos decir ya lo que hemos comentado, es que el hinduismo es una religión politeísta, que tiene muchos dioses, aunque ellos dicen que son monoteístas porque tienen la creencia en el Brahman, o el Ser Supremo, que tiene muchas facetas o manifestaciones, es una religión que enseña tolerancia, es una religión que anima a mostrar bondad hacia los animales, y que también tienen la famosa creencia del karma, como ya les decía, que es lo que le acontece a cada persona en su vida, y también el famoso sistema de castas, como ya les decía, la sociedad está dividida en estas clases, tienen todos estos montones de dioses, mitos, leyendas, que realmente para ellos, pues son muy reales, y que dan validez a su fe o su creencia, y realmente es una religión muy antigua, con muchas creencias, y es muy interesante otra vez, pues estos estudios que han presentado diferentes arqueólogos, investigadores, y también como los mismos hindúes en su momento, pues han predicado su fe y su observancia, pues hemos llegado ya al momento de la despedida, hemos llegado ya al final de nuestro podcast, así que pues nada, toca el momento de despedirnos, como siempre les quiero agradecer a todos por la atención, por haberme escuchado, y recordarles que si les ha gustado el material, este podcast, que no dejen de suscribirse a mi canal, para que estén al tanto de las novedades, y seguir los próximos capítulos, donde vamos a continuar hablando sobre temas muy interesantes, conectados con la historia, el misterio, las religiones antiguas, y todo ese tipo de creencias, y historias del mundo antiguo, y del mundo moderno, como siempre les recuerdo que me pueden seguir también, en las redes sociales, especialmente en mi canal de YouTube, pueden solamente buscar mi nombre, y van a encontrar realmente, muchísimo material histórico, conectado también con la religión, con la filosofía, muchísima variedad, y también con mi nombre, pueden encontrar también mi otro canal en inglés, sobre todos esos temas históricos, les agradezco otra vez a todos, y pues nada, gracias otra vez, y hasta un próximo encuentro, un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.